Hola y bienvenidos al show de Eduard Hell. El tema de hoy va a ser cómo empezar su propio show de internet. Y tenemos aquí hoy a Bruce Wagner de brucewagner.com que nos va a explicar un poco cómo es que podemos llegar a tener un show como el que están viendo ahora, el mío de Eduard Hell. Y le voy a preguntar como cuatro o cinco preguntas que son las que son más importantes para poder saber exactamente cómo es que lo hacemos. Vamos a tener unas fotos atrás de nosotros para que ustedes puedan ver exactamente lo que estamos hablando. Y más que todo es un proceso que queríamos explicar para que todo el mundo sepa hacerlo y además de todo para avanzar un poco los métodos nuestros y tener un show mucho mejor para presentar a ustedes. Así que Bruce Wagner es de brucewagner.com. Como dije anteriormente, él es socio mío y tenemos muchos años juntos. Y bueno, él no habla español, así que le voy a preguntar, voy a decir las preguntas en español primero y entonces él me las va a decir en inglés y yo las voy a traducir. Así que si saben los dos idiomas vas a poder saber mucho. Ok, so la primera pregunta va a ser, ¿por qué tener un show en el internet? So my first question is, why do we want to have a show on the internet, like a video internet web show? Right, and sorry, I apologize, I feel like a deaf mute a little bit because I don't speak Spanish. Dice que, perdón, pero se piensa que él es como un mudo porque no habla español. But, yeah, that's the question that I think people, many people want to have their own web TV show. Mucha gente quiere tener su show en el internet. However, the first question that I ask them is to think about why you want a show. La primer pregunta que él quiere preguntar es, ¿por qué quieres tener un show? What is your mission statement or what is your vision behind it? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu meta? ¿Y por qué? When I decided to create my own web TV show, I decided that my mission statement was to help the most number of people worldwide that I could in the most profound way possible. Cuando él empezó su show en el internet, lo que él quería, you wanted to show or this is what you thought you, was your goal. Well, I decided, yeah, I decided that my goal, my mission. Sí, su meta y su misión era de poder ayudar a cuantas más gente posible difusando a través del internet los diferentes temas que él quiere hablar. In the most profound way possible. En la manera más profunda posible. La razón que él cree que esto es muy importante, poder hacer un show en el internet, es... Say it again, I'm sorry. I believe that if I or you come from a spirit of giving and love, your success will be guaranteed. Ajá, que sí, la razón es porque si tú vienes de un sentido de dar y de amor, entonces no tienes ninguna razón por qué fallar y tienes todas las razones por qué ser muy bueno en hacerlo. Ok, because I believe that the audience can see if you're real and if your intentions are good. Sí, él cree que también en un video así en internet, la audiencia como ustedes pueden ver si la persona es auténtica y si es buena, por supuesto. Sí, lo que dice es que mucha gente quiere tener un show así como el que estamos explicando, pero mucha gente no en realidad lo hace y nos va a explicar por qué. So, sí, esa era la segunda pregunta que es, ¿por qué es que la gente dicen que quieren hacer eso pero no lo hacen? So, basically, that was my second question, which was what you're about to answer now. Right, the, um, it, many people, it seems like everyone today has a blog or, um, a Twitter or Facebook, something like that. It's very easy to type and sort of hide behind the keyboard. Dice que mucha gente ahora en el internet tienen sus blogs y sus, eh, Twitter, que es un sistema nuevo de poder comunicarse con, eh, mucha gente y se pueden esconder atrás de, de la tecla de keyboard. So, hiding behind the keyboard is very easy, but, um, when you're doing a web TV show, there's a camera, obviously, you can see, you can see me. So, by doing a web TV show, of course, you're putting yourself out there for the whole world to see you. Yeah, y, eh, y haciendo un show así en frente de la cámara, entonces ya no te puedes esconder atrás de las teclas y estás presente en video y todo el mundo te puede ver. And the, they've done many studies that have shown that human beings' number one fear is a fear of public speaking. Sí, dicen que, eh, que también han hecho muchos estudios que dicen que, eh, lo que uno, eh, no quiere, bueno, que hablando así al público es una cosa que mucha gente tiene mucho miedo de hacer. So, again, number one is to think about what is your mission, what is your purpose in doing the show. And number two is, can you get over the fear of the public speaking, of really putting yourself out there and, uh, the fear that people, that you're making a fool of yourself. Sí, primero tienes que saber, eh, qué clase de show y, y si quieres hacer esto. Y la segunda pregunta que te tienes que hacer a tú mismo es, si puedes sobrepasar el miedo de poder hablar en frente de mucha gente o en frente de la cámara y en público. Ok, so once you, once you get past those, um, obstacles, then the next thing is, um, the technology that you need to set up, which is the next obstacle. Right, which is my next question. So, eh, cuando puedas sobrepasar esos obstáculos, eh, entonces lo que tienes que saber es lo que nos va a explicar ahora él, es la tecnología y es la, la tercera pregunta que le quería preguntar es, ¿cómo es que, eh, qué es necesario para poder hacer un show efectivo? I don't, uh, make myself out to be an expert in this technology, but I can share with you what I've learned so far. And maybe some of your audience may know even more than me and they can give us feedback. Sí, él dice que él no es, eh, experto, pero, eh, como ya lo ha hecho, él quiere, eh, poder pasar la información con ustedes y, eh, y saber cómo es que se hace. So, um, what I've learned, well, first of all, the good news is this is the easiest part. Uh-huh. Because technology has become very cheap and very easy to access. Uh-huh. So, for my show, the Bruce Wagner show, which is at brucewagner.com, as you said, I have decided to, I mean, first of all, you can start, you can use just a simple webcam, which is a $29 webcam and software to record the video, put it up on YouTube, it's very, very simple. Primero que todo, eh, en el show de él, que es brucewagner.com, eh, eh, no es necesario hacerlo igual como él lo está diciendo, porque tú puedes hacerlo con un cam, eh, de, de $30 dólares, que se puede comprar en cualquier lugar, que es un webcam. However, I have, so far, I've learned that you can make the video quality much, much better if you use a consumer web, not webcam, sorry, not a webcam, but a consumer video camcorder, they're about $200 or $300 now. Uh-huh. Entonces, lo que él ha encontrado es que puedes subir la calidad del video si no usas el webcam y si usas, eh, una cámara de video que se puede comprar por $200, $300, y no tiene que ser de alta calidad, es algo, tú sabes, mediado en, en cámaras de video. So, what I do is I use a, what we have used for the show is we've used a consumer video camera, but we're not actually recording with the camera. We get a consumer video camera that has a FireWire output and we just plug the FireWire directly into a dedicated computer running Windows with special software that you can get from UstreamTV.com and it's called, uh, Adobe Flash Media Encoder. Uh-huh. Entonces, lo que estamos haciendo aquí en el show este aquí, nuestro y el del, que es el mismo estudio, eh, eh, con la cámara de video, eh, él con, no está grabando, eh, el show, lo que está haciendo es usando un cable de FireWire, que le dicen FireWire, no sé cómo se dice en español, pero eso está conectado a una computadora que está totalmente dedicada a recibir el, la grabación y, eh, de ahí, pues, se usa una aplicación que se llama Adobe Flash Player. No, Adobe Flash Media Encoder. Adobe Flash Media Encoder, que es, eh, le decimos de corto FME, FME. Uh-huh. 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 So, um, this software is free. Uh-huh. 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 Las aplicaciones para hacer esto es gratis, que se pueden conseguir en el internet. With UstreamTV.com, it's designed to stream the audio and video live to Ustream, which is very useful. Uh-huh. Oh, my mistake. Ustream.tv. Ah, perdón. Ustream.tv es la, eh, la dirección que pueden ir. Y ellos te dan la aplicación gratis y puedes firmar en vivo y tener, eh, las grabaciones en vivo y después puedes grabarlas y ponerlas en otros, en YouTube o en otros lugares. Pero, él no dijo eso, pero yo sí sé eso. Go ahead. So, the, this application, though, also, I mean, first of all, for broadcasting on Ustream, it makes the video much, much better quality. Para poder difusar, eh, la difusión en Ustream, eh, tiene una calidad mucho, mucho más alta usando este Adobe Flash Media Encoder. So, in conjunction with the, with the camcorder, it makes it much better quality. En conjunción con la, el, la cámara de video, te da más calidad, mejor calidad. But, this application has an additional feature, which allows it to record at the same time in streaming to Ustream, it can record it into a file on your computer, a Flash FLV file onto your computer. Okay, so, eh, en adición de poder hacerlo en vivo, esta aplicación también lo que tiene la capacidad de grabar también. Entonces, eh, estás, eh, o sea, broadcasting, eh, en vivo, y también puedes después tener la grabación para poder, eh, distribuirla en donde tú quieras. So, this gives you the ability to broadcast live and record it onto your computer, uh, at the same time without any tapes or discs or downloads. Te da la facilidad de poder grabar en vivo y también grabar, eh, lo que había dicho anteriormente que se me olvidó fue, eh, en, en un, eh, file que es, que es FLV, it was an FLV, which I forgot to mention. Flash, Flash file. Que es Flash, le dicen, eh, y entonces, eh, puedes tener ese, eh, file para poder distribuirlo después. Also, you can use this application even if you're not going to broadcast live on Ustream. You can still use the application to simply record only. Y puedes usar la misma aplicación si no quieres hacerlo en vivo y solo grabarla y para usarla después también. Okay, then when you, the resulting Flash file, FLV file, can immediately be uploaded to YouTube. Entonces, lo que resulta una vez que prenda, eh, a usar el, 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 F, eh, FME, el Flash Media Encoder, eh, uh, después puedes usar el mismo, eh, file, eh, de Flash y ponerla en YouTube. Yeah, and then, um, if you decide you also want to distribute your video through iTunes as a video podcast and or audio podcast, that's easy to do also. Y si decides también ponerlo en iTunes.com, eh, también es bien fácil poder hacerlo con la misma grabación. Así que no, eh, solo necesitas la cámara en la aplicación y entonces decidir a dónde quieres distribuirla. However, the, uh, file must be in a different format than the FLV file for iTunes as a video podcast and audio podcast. Para poder ponerla en iTunes, tiene que tener diferente clase de extensión en el archivo, en el file, eh, que no usa FLV, usa para, diferente para audio y diferente para video. For the audio, you use, um, well, hold on, what I recommend is a free program. You can Google it or go to download.com, but it's called Format Factory. It's a free application. Para poder sacar las extensiones que necesitas para poder distribuirlo en iTunes, eh, hay una aplicación que también es gratis, se llama formatfactory.com, formatfactory.com. I'm not sure if it's, no, download.com and do a search for formatfactory. Dice que puedes ir a, uh, download.com y hacer una búsqueda por formatfactory. Entonces te va a dar ahí, eh, cómo instalarla y es gratis. Right. And then you take that original, the original FLV file, the Flash file that came from Flash Media Encoder, as I said, could go straight to YouTube, but, um, you use Format Factory to translate it into, using this thing called All Formats to Mobile Devices for the video, and another one, which, that creates an MP4 file, and use another feature called All Formats to Audio, to All Formats to MP3 for the audio file. Okay, entonces, eh, el archivo original que, que has grabado, como el que estamos haciendo ahora, lo ponemos en Format Factory, y si quieres el video para poder ponerlo en iTunes, eh, tienes que escoger, eh, el botón que dice All File Formats to All Mobile Devices. El video. Para el video. MP4. Y sale de ahí, eh, la extensión de, de la misma grabación, pero no va a ser FLV, al final, va a decir, va a decir MP4, MP4, que es el, el formato para poder hacer un video, y es el que requiere iTunes para poder distribuirlo en su, en, en su sitio de web. MP3. Entonces, el, la parte de audio es, eh, All Formats to Audio MP3. Entonces, todo, lo que tienes que poner en Format Factory, apretar el botón que dice All, uh, All, say it again? All Formats to Audio MP3. All Formats to Audio MP3. Y tienes que saber inglés porque no sé si está eso en español, la aplicación esa. There, there are a couple additional steps like I'm describing for iTunes to put it out there as a podcast, but I think it's very well worth it because iTunes has an enormous worldwide audience. Sí, él cree que, eh, para la distribución tienes que tener, eh, distribución en iTunes porque ellos tienen, eh, capacidades grandes de, y mucha gente que va a sus, a, a su directorio para buscar, eh, cualquier clase de grabaciones que hagan, podcast o grabaciones en video o en audio, y es muy importante hacerlo en iTunes. Vas a tener que pasar ciertas cosas, o sea, eh, aplic, eh, basically what? You're signing up and you're... Yeah, the, the, the beauty, beauty of a podcast, broadcasting as a podcast is the subscribers to the podcast on their iPod or their iPhone, iTouch, whatever device, they will receive every episode automatically. Sí, entonces sí, lo que él dice es que, eh, si tienes distribución en, en iTunes, eh, entonces todo el mundo que tiene, eh, puede ver sus videos o recibir audio en, en, en su iPad o cualquier, eh, en su teléfono o en lo que sea, cualquier, eh, equipo que pueda recibir esa clase de extensión, entonces vas a tener mucha gente que va a poder verlo y tener, eh, y poder accesar el, eh, lo que estás distribuyendo. Sort of like a magazine subscription, it will automatically come for every episode. They don't have to go and look for it. Entonces sí, si ellos se suscriben al, al canal tuyo, entonces ellos, eso, eh, es automáticamente, no tienes que hacer nada, eso se baja a tu, a tu teléfono o lo que sea, y ya lo tienes ahí, no tienes que apretar nada o hacer más nada después de eso. Entonces, él dice que es, definitivamente tienes que invertir un poco de tiempo para poder, eh, ser miembro de iTunes y distribuir a, eh, a través de, de esa distribución. So, ok, so the next step in publishing it on iTunes, you already did the conversion from Format Factory. The next step is to upload the MP4 file for video and the MP3 file for audio only to this site called Archive.org. Entonces, eh, una vez que has cambiado el formato de, de lo que estás, eh, el video o el audio que estás usando, entonces tienes que ir a un sitio de web que se llama archive.org, punto org, o RG, es como archivo, pero en inglés se dice archive.org, y entonces ahí es donde tienes, eh, so the arch, you downloaded to Archive.org, you uploaded, you uploaded, y entonces tienes que subir los, 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 los dos archivos, uno de audio y otro de video, y lo, lo subes a archive.org, y ahí es donde va a ser como la, that's like the home base for the file. It's like a storage repository. Sí, es como un repositorio, eh, que ellos guardan ahí el video o lo que tú pongas, subas a, a su sitio y es completamente gratis, eh, y eso va a estar ahí. Entonces cuando alguien aprieta el enlace de donde sea, el que está en realidad, eh, subiendo el, el video o el audio es archive.org. I don't know if you explained the, the reason why you do a video podcast, and you also do a separate audio-only podcast, is for all the people that have an iPod that have no video, or they prefer only audio, or they don't have enough storage space, and audio takes much less storage space. That's why you want to do two separate versions. Sí, y la razón que él dice que tiene que tener dos versiones de la misma grabación es porque mucha gente no tiene la capacidad en sus equipos electrónicos para bajar un video en completo, pero alguna gente sí, así que tiene que tener las dos variedades para que la gente pueda escoger lo que es bueno para ellos. So once you've uploaded those to archive.org, you have those two separate files uploaded, you, for each of those files, you will get a link, um, it'll be http colon slash slash, etc, 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 and then it'll be the actual file name, so you'll get an actual URL for the file, for each of those. Una vez que subas la grabación que estás usando, el archive.org te va a dar un enlace que va a decir http http colon slash slash, entonces va a decir, like, archive.org and then the name of the... El va a ser un enlace grande, y entonces ese enlace es el que tú vas a usar para poder distribuirlo a través de todos los medios que vas a usar para hacer eso. So you take that URL for that, well, back up, you must have two separate blogs. You can get a blog free at wordpress.com or wherever you want, but you must have two separate blogs that are specifically for this purpose. Tienen que tener dos blogs separados, específicamente para este propósito. And what you do is you do a blog post entry on the video blog, and as a new item you put the title of the blog post is the title of the show, the actual text body is the description of the show, and then you include the link, a link to that URL for that mp4 file for the video. Right. So, lo que tienes que hacer es, cuando vayas a tu blog, recuerda que tienes que tener dos diferentes blogs, vas a tener uno para un video y el otro es para el audio. Entonces, por ejemplo, vas al del video, le pones el título del show que estás haciendo, y entonces, abajo pones la descripción de lo que estás haciendo y el tema de lo que estás hablando o demostrando. Y en ese mismo, abajo de eso tienes que poner el mismo enlace que te dio archive.org para el video, que va a ser un enlace largo y al final va a decir mp4, .mp4. Y si es audio.mp3.mp3. So, similarly, you go to the second blog that you have, which is for your audio only version, and you do the same thing, you put the same show title, the same show description as the blog body, but then on that one you put a link to the mp3 version. Igualmente, para el blog que es para audio, vas a poner el mismo título y la misma descripción, lo único diferente es que el enlace va a ser un poco diferente, que va a ser el enlace que es específicamente para el programa que va a ser en audio solamente, que va a ser en .mp3, mp3, que te acaba de explicar. La razón de tener el blog es para usarla más que todo como una herramienta para poder hacer el próximo, el próximo step en esta, para poder hacer el, distribuir el show, y no es necesariamente para que alguien lo lea, es para lo que él va a explicar el próximo. Si, si quieres usarlo para que la gente lo pueda ir al mismo blog y leerlo ahí, puedes poner también un video de YouTube, por ejemplo, con el, con, o sea, no un, bueno le dicen un player, es como una tocadora de, de video de YouTube y ellos te dan el enlace y tú lo pones en el mismo blog y entonces cuando la gente vaya al blog, ellos ven ahí el video de YouTube. So now here's for the purpose of the blogs, you want to take the RSS feed for each blog and then put it into this tool called feedburner.com. Entonces el propósito del blog, una vez que ya tengas el título, la descripción y el enlace, entonces de ahí el blog te da otra dirección que le dicen un RSS feed, RSS feed, y entonces ese enlace es el que tú vas a usar y lo vas a usar en otro sitio de web que se llama, what's the name of the, feedburner, feedburner.com, 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 f-e-e-d-b-u-r-n-e-r.com. Voy a tener que poner todo esto en la descripción para que todo el mundo tenga la dirección exactamente de lo que estamos hablando. So basically, yeah, I'm going to put all this up. Did you explain that RSS feed is the little square icon at the bottom? El enlace que te va a dar el blog de RSS feed, a lo mejor lo has visto en diferentes sitios de blogs o en sitios de webs, que es como, es una cajita chiquita que es orange, de color naranja, y es, es bien chiquita. And you can right click, well, it's just a little square, you'll see. But you right click and do copy link location. Sí, y si ves esa cajita anaranjada, tienes que apretar, poner tu mouse en la cajita, y entonces apretar el botón, no el izquierdo, el derecho de tu mouse, y entonces copy link location, y entonces va a decir, copia la locación del enlace. No sé en español cómo va a salir para ustedes, pero copy link location en inglés es lo que sale. Okay, then you go to feedburner.com. Entonces vas a feedburner.com. And it's a tool that lets you paste that RSS feed in, and it will give you a new RSS feed, so that it puts one RSS feed in and comes out. It's sort of a translation tool. Sí, feedburner es como otra herramienta para poder distribuir tus grabaciones, y cuando vayas a feedburner, vas a poner el enlace del blog tuyo, del RSS feed que te dio anteriormente, y ya lo tienes copiado en tu computadora, y en feedburner vas a poner ese mismo enlace, y entonces feedburner te va a dar otro enlace que va a decir, ese es el que vas a usar para distribución, so basically I'm telling them, in other words, is that you're getting the feed from your blog, the RSS feed, and then you're going to feedburner, and you're pasting that link in there, and then feedburner is going to give you another link. New RSS feed, yeah. Te va a dar otro RSS feed. Yeah. Y es otro enlace. Okay, and now within Feedburner tool, by the way, all these tools are free. Todas estas herramientas son gratis. Within the Feedburner tool, there's a thing called SmartCast, which lets you put in all the detailed descriptions designed specifically for iTunes podcasts. Adentro de Feedburner vas a tener muchos botones para poder poner descripciones y fotos y icons de todas clases de cosas, y uno de los botones se llama SmartCast, y ese es el botón que vas a poder toda la información que es necesario para poder distribuirlo a través de iTunes. And then, yes, that RSS feed that comes out of Feedburner, you have, remember you have two blogs, two feeds, going into two Feedburner feeds, so you have two coming out, one that's for video, one for audio only, and then you put those into two separate podcasts in iTunes. Entonces, una vez que pongas los dos enlaces del blog, los pones dos en Feedburner, entonces Feedburner te va a dar dos más RSS feed links, y esos son los que tú vas a poner, vas a ir después a iTunes.com, y vas a poner ese enlace, y ese es el que automatiza todo, y no tienes que hacer más nada después de eso hasta que firmes el próximo show que vas a hacer. So, basically, once you get those feeds from Feedburner, and put them onto iTunes, the two separate ones, el audio y el video, the audio and the video, and then those are the ones that iTunes is going to receive, and then everything is automated from there, right? Right, well, you have to, there's a one-time setup, creating the feeds, everything from the blog post is, you do each episode, but all this feed stuff is one-time only, and creating the podcast on iTunes, you're best to go to, just Google iTunes, create a podcast, and there's a little procedure you go to, to fill out a description of the show and so forth, to submit it to iTunes one-time only, it's sort of like an application process. Sí, cuando vayas a iTunes tienes que submitir un, es como una aplicación para que ellos te pongan en el directorio de ellos, y es una cosa que solamente se hace una vez, y ya después de eso solo vas y todo es automático. Sí, y ellos no te van a probar hasta que no tengas algo ya impuesto en el sitio web. ¿Where would you have this posted? Just on YouTube or anywhere? No, the application you mean? Yeah. Oh, no, in the feed, it would actually create a show, and it would be a post in your blog, and you'd upload it to archive.org, it would be a post in your blog, it would come out through the feed, go through FeedBurner, and you have that RSS feed from FeedBurner, that is the one you submit to iTunes to create a new podcast, but there must be one show on that feed or out, they won't approve it. Right, entonces, sí, lo que estoy tratando de explicar es que tú no puedes ir a iTunes y aplicar sin tener algún show o algo ya en distribución. Entonces, por eso que tienes que tomar es, como te estamos explicando ahora, tienes que tener el blog y entonces el FeedBurner, y entonces tienes que ponerlo en iTunes, y eso, en ese proceso, es que puedes aplicar y tener tu distribución en iTunes. So, once you have done all this, most of that is one time only. Sí, una vez que has hecho todo esto, una vez, la mayoría de todos, de las explicaciones que te hemos hecho es una vez solamente. Después, es bien automáticamente. So, then, depending on the frequency of your show, if you're going to do a once a month or infrequent basis, or once a week, or daily, whatever the frequency of your show is, you will create the show, as I described, you will upload it to archive.org, you upload it to YouTube, of course, the FLV file. You upload the MP4 and the MP3 to archive.org, create the blog posts, and that's it. Everything else beyond that is automatic. Depende cuánta, la frecuencia de tu show, y qué es lo que quieres hacer, lo que tienes que hacer cada vez que tengas un show nuevo es subirlo a YouTube con la extinción original, que es el FLV, el Flash, y entonces tienes que subirlo a archive.org y coger todos los enlaces y poner, y después de eso, con los enlaces vas al blog y pones el título de cada nuevo show, y después de ahí, el proceso es automático. No tienes que hacer después de eso más nada. And I understand that some of these concepts are new and confusing to people who have never done it before, but if anyone has questions, if they can send it to me in English at bruce at brucewagner.com, I'm happy to help, or if they want to send it in Spanish, they can send it to you, if you want to translate it for me, I can answer the questions anytime. Sí, él comprende que todo esto puede ser nuevo para ustedes y nunca lo han hecho, y puede ser bien confuso en cómo lo estamos describiendo, pero si tienen alguna pregunta, que él, si la pueden hacer en inglés, él está dispuesto a poder ayudar a cualquiera que él quiera hacer esto. But by following this plan of technology that I'm using, you have live broadcasting via Ustream, if you choose to. Si usas el plan de él, vas a tener en vivo difusión del show a través de Ustream. With a live chat room for immediate feedback from the audience that are watching live. Ajá, que también cuando lo tienes en vivo puedes incluir chat y Twitter y puedes tener como una audiencia ahí que te están preguntando cosas a la misma vez que estás haciendo el show en vivo. Y luego, aún más importante, tienes la enorme audiencia disponible en YouTube y en iTunes como un podcast de video y como un podcast de audio en iTunes. Te alcanzas millones de personas en todo el mundo. Y más importante que todo, vas a tener la distribución de YouTube y además de eso, iTunes, que tienen difusión a través de todo el mundo y tienen mucha gente que va ahí todos los días para tratar de ver cosas nuevas. Y finalmente, la última cosa que estamos usando para el show este y el show de él también es using Skype. Es usando Skype para... Many people are already familiar with Skype, S-K-Y-P-E. You can download it free at Skype.com. Sí, también es gratis y se llama Skype.com, S-K-Y-P-E.com. But by using this Skype technology, the Skype tool, we can have up to four separate computers, each one running only one copy of Skype on each one and running nothing else. Usando Skype podemos tener hasta cuatro diferentes personas y tenemos cuatro diferentes computadoras que están recibiendo la señal de Skype individualmente. So basically each computer is using Skype individually is what I'm saying. Running nothing but Skype. Y no están... Las computadoras no están usadas para cualquier otra cosa que Skype. So four computers and one Skype, one Skype, one Skype, one Skype. Cuatro computadoras y cada una tiene Skype. And then you can have guests anywhere in the world, anywhere on the planet, who have... All they need is Skype, which is free, and a little cheap $29 webcam. Sí, y después de eso, con Skype puedes tener a cualquier panelista o el que quieras entrevistar. Y ellos pueden estar en cualquier parte del mundo y lo único que es necesario de la parte de ellos es tener una computadora, por supuesto, y tener Skype, que es gratis, y también tener una cámara con un webcam para que nosotros, o sea, para que ellos se puedan ver. Y luego, con esos cuatro computadores dedicados a Skype, you can have any combination. You have one, two, three, or four, anything up to four. Then you can use a four-port KVM switch. And I'll explain what that is. So, en cualquier combinación, I think we're going to have to wrap it up, actually, here. But, anyway, lo que él está diciendo que también con eso es necesario un switch que se llama KVM y eso deja, this allows you to... What it allows you to do is you plug in a big monitor like this, which is just a large flat-screen TV. Lo que puedes hacer, tienes a cada persona individualmente en su computadora de Skype y tienes este switch que está conectada a las cuatro computadoras y entonces tenemos aquí otra, bueno, es un televisor que usamos como un monitor. Then you can have up to four people on Skype, you know, you can have one, two, three, or four people on Skype on four different machines. With one button, you can switch between A, B, C, D, C, A, B, whatever. Whoever is speaking can show up on the big screen as if they're here in person, but they can be anywhere on the planet. Entonces, con el switch ese lo que podemos hacer es tener hasta cuatro diferentes personas en Skype y ponerlas aquí. Si ellos están hablando, entonces la persona A la tenemos acá arriba y si la persona B o C empieza a hablar, entonces cambiamos el switch, por eso que se llama KVM switch, cambiamos el switch y entonces vas a poder, la audiencia nuestra puede ver atrás de nosotros las otras personas y cada persona empieza a hablar, entonces podemos cambiar entre cada persona y es como si la persona estuviera aquí con nosotros. So it's amazing what we can do with all this technology. Sí. And how can... Con la tecnología esta es increíble lo que podemos hacer. And again, the audience is welcome to ask me questions. If you want to email me at brucewagner.com or Twitter is just brucewagner. But how can they contact you in Spanish? Sí, para ustedes comunicarse con él, él está en twitter.com y también tiene su sitio de web brucewagner.com y si quieren preguntar preguntas a través de mí, siempre pueden ir también en twitter.com, pueden ir a... a donde mí que es Eduard Hel o pueden ir a mi sitio de web que se llama eduardhel.com también. Okay, so that's it, yeah, there's... va a haber mucho más a través de este tema. Por ahora vamos a terminar en este punto y quiero que vengan otra vez a ver qué es lo que estamos hablando, vamos a tener diferentes temas y muchas cosas interesantes y personas interesantes para poder poner en Skype y usar la tecnología para hacer cosas nuevas y interesantes. Así que vengan a vernos pronto. So, thank you for joining us y muchas gracias por venir, Bruce. Thank you very much. Y estaremos en contacto pronto. Gracias. We'll be in contact soon. Gracias.